Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Stryker SR655HP, este radio lo preparamos para nuestro amigo Ramoncillo y este radio va a andar haciendo escándalo en la parte de Manzanillo, Colima. A este radio le instalamos una caja, una de las nuevas mini cajas de 6 llamadores de entrada con dos leds indicadores cuando la caja está funcionando, de igual manera se reprogramó el radio, le pusimos aquí en el display htrucking y tiene 8 vc200, 8 roger bip al estilo de la vc200, vamos a escuchar primero los llamadores de entrada y al último vamos a escuchar los llamadores al estilo bc200, este es el llamador número 1, este es el llamador número 2, este es el llamador número 3, número 3, y el llamador número 0, el llamador número 0, y el llamador número 0, este es el sexto y último llamador de igual manera tiene el modo ruleta que ese es el primer switch cada vez que presionamos el micrófono cambia un llamador ahí están los seis llamadores ahora vamos a escuchar los roger beep al estilo de la bc200 en este radio están programados en la configuración original del radio simplemente prendemos aquí donde dice rb que es roger beep y en la pantalla nos indica que está encendido programé un roger beep por canal tenemos el roger beep número 1 cambiamos al número 2 y es el roger beep número 2 el número 3 el número 4 este es el número 5 el número 6 el número 7 y el número 8 el último roger beep estilo bc200 por ejemplo si queremos el roger beep número 1 en el canal número 5 podemos podemos programar un roger beep por canal simplemente ponemos en programación aquí y nos aparece en la pantalla scan le vamos a cambiar la opción con la perilla ya tenemos ya estamos ahora en roger beep y presionamos la tecla función y nos indica que en el canal 5 tenemos el roger beep número 5 simplemente giramos la perilla y podemos cambiar el roger beep que queramos del 1 al 8 si nos fijamos solamente cambia el número de roger beep y el canal se mantiene igual no cambia vamos a poner el número 1 entonces ahora simplemente quitamos el modo de programar y ponemos roger beep on y ahí tenemos el roger beep programado número 1 esto también se puede hacer en las frecuencias el radio tiene las frecuencias aquí donde tiene las letras en la letra d es la que conocemos como normales la letra e la que conocemos como altas y así hasta el hasta la letra c que son las bajas por aquí vamos a cambiar y ahí podemos ver que dice altas y cambio el frecuencimetro regresamos a normales dice normales y la frecuencia también cambió también podemos ir a las bajas y ahí cambia la frecuencia bien este es el radio de nuestro compa ramoncillo espero que les haya gustado no olvides darle like comentar y compartir antes de irnos también quería mencionar que este radio va con la base de uso rudo cromada aquí la podemos ver que es cromo bien si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister xv shop hasta la próxima bien si te gustó este video bien si te gustó este video